ahí está listo el comalito, vamos a hacer unos taquitos vamos a ver que le vamos a echar ya que hay una hoja de limón eso es para añejarlo el limoncito que tenemos ahí ahí vamos a echarle un choricito para empezar se vaya robando vamos a echarle un choricito que se vaya chocinando acá el chorizo, ahí le vamos a ir poniendo parte por parte ahí le echamos un poquito más de aceite le faltaba un poquito ahora le vamos a echar una tripita precocida que compramos esta bolsa la venden 5 libras como 40 dólares ya precocida vamos a ir poniendo unas cebollitas unas cebollitas ahí pega haciendo los taquitos así vamos a ver como nos van a quedar poco a poquito vamos a ir poniéndole ingredientes tengo el suadero lo pongo allá para hacer una hora más o menos para que se ablande un poquito le vamos a echar la organiza, vistecitos, suadero y tripa ahorita en el que el suadero se alcanza a cocinar un ratito le vamos a ir echando unos chilitos toreados unos jalapeños que se vayan cocinando jalapeños grandes que se vayan cocinando mientras aquí va a ser algo casero aquí para mi familia somos 5 y va a sobrar yo sé que va a sobrar pero es mejor cuando hagan, hagan tantito además siempre que les sobre una buena comida es mejor que sobre y no que falte disfrutarla que valga la pena la ensuciada aquí están 5 libras de tripa ya precocida vamos a dar una lavadita y echarla ahí vamos a ir lavando la tripa y la vamos a ir poniendo poco a poquito ya precocida no tiene que encoger mucho ya porque ya está precocida así es como nos la venden nos va a dar una movidita ahorita le vamos a echar más visteces el suadero se nos van cociendo las cebollitas ahorita por lo pronto una longaniza esta longaniza es la que hacemos aquí picocita va a agarrar un sabor la longaniza, el suadero los visteces la tripita ahí le vamos a ir echando la tripita no le quito la grasita porque la suelta ahí mismo se va a llenar de grasita ahí vamos poco a poquito vamos a ir poniéndole arriba que se va andorando poco a poquito que va soltando la grasa ya viene precocida esta tripa ya no hay que coserla porque si se hace una toscadera con la tripa siempre vamos a ver como nos rinde 5 libras de tripa precocida a ver cuantos taquitos salen más o menos porque salen 40 dólares ahí vamos a ir poco a poquito les vamos a ir mostrando que vaya estando la tripa ahora te van a echar suadero viste aquí le vamos a ir partiendo el pedacito más chico aquí con una una tijerita es más fácil de cocinarse todo es al gusto cada quien puede hacerlas a su gusto si yo las voy a partir en pedacitos listo ahí le echamos las 5 libras de tripita que se vaya cocinando de una vez y le vamos a poner lo demás que vaya estando si nos sobran se guardan para echar otros taquitos el día de mañana por eso es mejor hacer poquito de más siempre